Cuenta la leyenda que al principio del mundo, cuando Dios decidió crear a la mujer, encontró que había agotado todos los materiales sólidos y no tenía más que disponer. Este dilema y después de profunda meditación hizo Dios esto, tomó la redondez de la luna, las suaves curvas de las olas, la tierna adhesión de la enredadera, el trémulo movimiento de las hojas, la esbeltez de la palmera, el tinte delicado de las flores, la amorosa mirada del ciervo, la alegría del sol y las gotas del llanto de las nubes, la inconstancia del viento y la fidelidad del perro, la timidez de la tórtola y la vanidad del pavo real, la dulzura de la paloma y la crueldad del tigre, el ardor del fuego y la frialdad de la nieve. Mezcló tan desiguales ingredientes, formó a la mujer y se la dio al hombre. Después de una semana vino el hombre y le dijo, Señor, la criatura que me diste me hace desdichado, quiere toda mi atención, nunca me deja solo, charla incesantemente, llora sin motivo, parece que se divierte al hacerme sufrir y vengo a devolvértela porque no puedo vivir con ella. Bien, contestó Dios y tomó a la mujer. Pasó otra semana, volvió el hombre y le dijo, Señor, me encuentro muy solo. Desde que te devolví a la criatura que hiciste para mí, ella cantaba, jugaba a mi helado, me miraba con ternura y su mirada era una caricia, reía y su risa era música, era hermosa la vista y suave el contacto, me cuidaba y protegía cuando lo necesitaba, me daba dulzura, ternura, comprensión, amor sin condición. Por favor, Dios, devuélvemela porque no puedo vivir sin ella. Ya veo, dijo Dios, ahora valoras sus cualidades, eso me alegra mucho, claro que puedes tenerla de nuevo, fue creada para ti, pero no olvides cuidarla, amarla, respetarla, protegerla, porque de no hacerlo, corres el riesgo de quedarte de nuevo sin ella. Estamos en el quinto día de la novena como preparación a la festividad del nacimiento del Hijo de Dios y la mujer hoy es protagonista en este quinto día, la mujer como constructora de la cultura del encuentro. Si miramos en el Antiguo Testamento, la protagonista es Eva y Eva se hace complemento de Adán, la esposa. No olvidemos que Eva, no olvidemos que Eva tiene un protagonismo de muerte, de desprecio. En el Antiguo Testamento, Eva es protagonista del pecado. Sin embargo, podemos rescatar de Eva que se hace el complemento del hombre. El protagonismo de Eva es ser la esposa. Ya en el Nuevo Testamento, la mujer se hace madre, madre de María. El ángel Gabriel anuncia a la Virgen María que en su vientre va a concebir al Hijo de Dios, al llamado Jesús. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. La madre de Dios, la mujer que se hace madre, la mujer que se dignifica, la mujer que ya es protagonista de la vida y de la gracia. La mujer sigue en este mundo siendo constructora y protagonista. Ya en la vida de la iglesia, las primeras que siguen a Jesús son mujeres. La mujer en la sociedad es protagonista en la iglesia. Si vemos nosotros en nuestras parroquias, las más cercanas son las mujeres. La madre es la que catequiza a su hijo, la que le enseña los primeros pasos, aquella que le enseña de Dios la ternura, la caricia, la buena madre. Y sigue siendo la mujer protagonista en nuestra historia y en nuestro medio. Hoy es el momento, en este quinto día de la novena, para rescatar y bendecir a la abuela, a la madre, a la hermana, a la tía, a la mujer de la vida consagrada. Ella siempre propicia la cultura del encuentro. Si en el Antiguo Testamento la mujer sirve como encuentro entre el hombre y la vida, entre el hombre y la mujer, en el Nuevo Testamento, la mujer es encuentro entre Dios y el hombre. La mujer da la vida, el hombre proporciona y se encuentra también con esta vida. Dios plenifica esta vida en la gracia de María. Y María responde, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pidamos en este día quinto de la novena, para que podamos encontrarnos nuevamente con la mujer que desde el principio busca de Dios y se hace sierva y se hace esclava para que Dios de una manera bella y sobrenatural habite entre nosotros. Que Dios nos siga bendiciendo en estas novenas y podamos seguirnos encontrando con Él en esta Navidad.